Ha llegado un castillo a Bogotá para vivir una experiencia digna de la casa del dragón. Si eres fan de Game of Thrones o House of the Dragon, es tu deber venir a conocer el cráneo de Valery, el dragón más grande, el terror negro de los Siete Reinos. Fue montado principalmente por Aegon Targaryen, el conquistador. El último fue Viserys. ¿Y tú te vas a perder la oportunidad? Te transportarás en la historia para sentirte parte de Vesteros, en un ambiente con personajes que te convencerán de ello y lo mejor, podrás fotografiar el momento. Llega con tiempo, porque de la fila no te podrás escapar. Los dioses están escuchando sus plegarias. Los pocos huevos de dragón que hay en los Siete Reinos están por eclosionar. Llega con tiempo, porque de se defender streets. Llega con tiempo, por aquí y Stefano. Llega con tiempo, por aquí y lo mejor, está el resto de las familias.